Música Pal otro lado de la banda está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce ya voy cantando Jugueteando en las arenas Chuchuchanguito Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Tarareando vidalitas se oyó un carrero Y una cabra le hace caja con sus encerros Perezosan corre el agua por las arenas Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Música 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 Música